Llevamos aproximadamente 400 instituciones deportivas que hemos ayudado desde el 2019 que asumimos en la Senaduría del Departamento Rosario, después con Miguel Rabia y yo continuando mi camino en la Senaduría Nacional. Pero esto no significa una entrega, una dádiva. Significa el fortalecimiento de las entidades, significa la ayuda a mucha gente que trabaja día a día y que quizás tiene que hacer una rifa para comprar una pelota de fútbol. Hay lamentablemente incluso en la dirigencia política muchos que no dimensionan lo que significa y el esfuerzo para un club de barrio poder tener una pelota, elementos para la práctica deportiva, luces. Hoy se fueron con luces acá instituciones que tenían que cortar la práctica cuando oscurecía porque no tenían cómo iluminar sus canchitas, sus playones. Así que realmente es una satisfacción poder ayudarlos. Porque para nosotros las entidades intermedias como los clubes son fundamental para fortalecer esta sociedad y la dinámica que viven nuestros jóvenes y nuestros niños. Estar adentro de un club, tener un certido de pertenencia, para nosotros es fundamental. Lo hicimos desde la Senaduría y desde la Gobernación lo vamos a hacer con mucho mayor impulso jerarquizando a los clubes fundamentalmente para la función social que cumplen. Gracias por ver el video.